Presidencia, hoy aquí esta mañana, como en ocasiones anteriores les hacemos entrega de toda la documentación relativa a los acuerdos del Consejo de Gobierno, se lo estaremos repartiendo en este momento para que esté a su disposición también durante la rueda de prensa para las preguntas que desean formular. Y me acompaña el consejero de la Presidencia, a quien le agradezco hoy que esté entre nosotros en relación con el primer punto de la documentación que les hemos ido entregando, que son los preparativos en torno a la conmemoración del 800 aniversario de la Unión de los Reinos de León y Castilla en el año 2030 y cuya conmemoración comienza a prepararse ya. Por tanto, si les parece, completo yo la información del resto de los asuntos y luego cedo la palabra sobre este primero al consejero de la Presidencia. En primer lugar, hemos dado cuenta hoy, como es preceptivo del informe sobre el periodo medio de pago a proveedores correspondiente al año 2023. Este año la media de periodo de pago a proveedores en Castilla y León fue 25,9 días, que está claramente por debajo del límite establecido de la normativa nacional, cuatro días por debajo y también por debajo del límite establecido para el conjunto de España. Este es el periodo que pasa desde que se entrega la factura en el registro de la consejería correspondiente por parte del proveedor hasta que desde la tesorería de la comunidad se procede al pago a este proveedor. Es un plazo que está dentro de la normativa, inferior al conjunto nacional y, por tanto, es un dato destacado en lo positivo. Sí que es de significar que el 63% de todas las facturas de la Junta de Castilla y León son de materia sanitaria y, por tanto, es de lejos el principal sector, la principal actividad que genera este tipo de tareas. Nos mantenemos como comunidad autónoma hoy en día en la tercera posición entre las comunidades que más pronto pagan a los proveedores de tecnología sanitaria, según los datos que ofrecen estas asociaciones de tecnología sanitaria y, por tanto, este es un reto de los fundamentales, porque, lógicamente, siempre los retrasos se producen fundamentalmente en el ámbito sanitario, somos los terceros que mejor pagamos. Y, por darles un dato de referencia, en el año pasado se tramitaron un total de 736.000 facturas por parte de la Junta de Castilla y León y el período medio es este que les he descrito. Coincide esta información con la que se publicó recientemente por el Ministerio de Hacienda sobre ejecución presupuestaria correspondiente al año pasado, donde Castilla y León es la tercera comunidad autónoma con mejor ejecución presupuestaria para el año 2023, la primera comunidad autónoma de entre las pluriprovinciales. Por tanto, es la comunidad con mejor ejecución presupuestaria entre las pluriprovinciales, la tercera en el conjunto de comunidades autónomas, la tercera con menor periodo de pago a los proveedores en tecnología sanitaria y también una comunidad que cumple esos compromisos en materia financiera y presupuestaria de pago a proveedores y eso también genera solvencia y estabilidad. A veces parece un tema de poca importancia, pero de esto depende la vida de muchas empresas, muchas pymes, muchos autónomos cuya relación con la Administración se basa en la confianza y también con que la Administración pueda realizar los pagos en los tiempos previstos, que es lo que hacemos desde la Junta de Castillero. En el ámbito de la sanidad son varios los expedientes. Un primer expediente de 2,3 millones de euros para las obras de reubicación del servicio de rehabilitación en el Hospital del Bierzo. Este servicio de rehabilitación se ampliará hasta alcanzar los 1.205 metros cuadrados y se prevé además el espacio destinado a la futura unidad satélite de radioterapia. La planta primera se va a destinar, según se establece en el plan funcional de Cecil, ahí va a estar el servicio de rehabilitación que va a contar con estas obras con un gimnasio, electroterapia, unidad de columna, logopedia, magnetoterapia, terapia ocupacional, rehabilitación cardiológica y respiratoria, rehabilitación infantil, sala de infedemas y consultas externas de rehabilitación. En total 1.205 metros cuadrados, una inversión de 2,3 millones de euros. Y en la planta inferior se va a encontrar el proyecto para disponer de espacios existenciales destinados a la unidad satélite de radioterapia, con lo cual vamos avanzando en el objetivo de extender la radioterapia en Castilla y León. 1,3 millones de euros para subministros sanitarios en los complejos hospitalarios de Burgos y de Zamora. En el caso de Zamora para material fungible de pruebas analíticas y en el caso de Zamora para equipos de infusión de medicamentos. En total estamos hablando de un gasto en Zamora de 508.000 euros y en Burgos de 793.000 euros. 600.000 euros para cirugías de oftalmología y traumatología de la gerencia sanitaria de Zamora. Se prevé contratar 450 procesos quirúrgicos de oftalmología por un importe de 329.000 euros y 75 procesos de traumatología por un importe de 308.000 euros. Da idea claramente del coste importante que tiene la gestión sanitaria en términos de los procesos quirúrgicos. Se financian los 16 puntos de encuentro familiar que gestiona la Asociación para la Protección del Menor a PROME por 1,9 millones de euros. Se continuará así mediando entre familias en conflicto y se garantiza el régimen de visitas sin comprometer la integridad de los menores y de los progenitores que sean vulnerables. Estos puntos son espacios neutrales para garantizar el derecho fundamental de los menores a mantener la relación con sus progenitores y al resto de la familia. Puesto que ante una separación, divorcio, acogimiento familiar, se puede ver interrumpida la convivencia familiar, muchas veces se dan situaciones en las que puede verse comprometido también el régimen de visitas y se configura de esta forma este espacio como una zona segura y libre de violencia doméstica, mientras se garantiza el cumplimiento del derecho de visita. A PROME es una entidad sin ámbito de lucro que lleva trabajando en el proyecto de puntos de encuentro desde 1994. Hay que tener en cuenta que estos espacios no son solamente seguros para los menores, sino también para las madres o padres vulnerables y de esta forma lo que estamos haciendo es garantizar el anonimato del domicilio y especialmente de aquellas madres residentes en casas de acogida que hayan podido sufrir violencia machista y que, por tanto, no solamente estamos abordando la violencia posible contra los menores, sino también previniendo la posible violencia machista con estos puntos de encuentros y con esta inversión de 1,9 millones de euros. 100.000 euros para el desarrollo de un proyecto de educación emocional en colaboración con la Fundación Eusebio Sacristán. Se va a realizar en el Parque La Roca Multiaventura, ubicado en Palencia, y va a contar con la participación de 2.500 alumnos. Este es un espacio idóneo para estas actividades, que están descritas en la documentación que les ha sido entregado en el día de hoy. Y 2,1 millones de euros para intervenciones diversas en el centro de alto rendimiento del Complejo Deportivo Ríos Gueva en Valladolid. Son fondos financiados con el mecanismo de recuperación y resiliencia. Y con esta actuación se prevé conseguir una mejora de la eficiencia energética y una reducción estimada del 66% de la demanda de energía primaria del edificio. Por tanto, un ahorro de dos tercios de esta demanda de energía en este edificio, lo que contribuye, sin lugar de dudas, también al ahorro energético y a la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero. Y, sin más, cedo a la palabra al consejero de la Presidencia en relación con el primer punto del orden del día. Buenos días. Gracias, portavoz. El primer punto del orden del día de la Junta de Gobierno de hoy, del Consejo de Gobierno, ha sido la autorización del órgano de gobierno sobre la constitución de la Fundación para la promoción de los valores y la identidad de Castilla y León. Con este acto continúa el procedimiento, con la voluntad de la Administración autonómica, de dotarse de una nueva fundación pública integrada en el sector público autonómico de la comunidad. Esta fundación estará adscrita a la consejería con competencias en materia de promoción e identidad institucional, en definitiva, a la consejería de la presidencia que dirijo. El fin general de la fundación viene determinado, como ustedes podrán comprender, por el propio nombre de la fundación. Tiene por objeto la promoción de los valores y de la identidad de la comunidad de Castilla y León. Y, como fines específicos, se parte del fin principal, que ya ha manifestado el portavoz, referido a la preparación, diseño y organización del 800 aniversario de la fusión de los reinos de León y de Castilla, que se conmemorará en el año 2030. Como saben, nació en el año 1230, bajo Fernando III, hijo de doña Berenguela de Castilla y de Alfonso IX de León. El principal objeto de esta fundación es, precisamente, celebrar, realizar esa conmemoración de los 800 años. Quiero recordarles que, precisamente, este es un compromiso que ya manifestó el presidente de la comunidad de Castilla y León y lo anunció en el debate de política general del año 2023. Expresamente señaló, y lo abro entre comillas, daremos a este gran aniversario el protagonismo que merece, empezando a trabajar desde ahora en las actividades que se llevarán a cabo para conmemorarlo. También aprovecharemos para ofrecer nuestra disposición a colaborar con diferentes administraciones para enriquecer aún más esta conmemoración. Y añadió, pediremos al Gobierno de España que se implique activamente y lo considere un acontecimiento de especial interés público. Castilla y León no se entiende sin España, pero la España de hoy tampoco hubiera sido posible sin Castilla y León. Bien, pues hoy materializamos este compromiso, como les digo, del presidente. Lógicamente, en coherencia con este fin principal, también la nueva fundación va a realizar otros cometidos, como es la expansión y difusión de la identidad institucional de Castilla y León como comunidad autónoma. En tercer lugar, también promoverá la difusión y divulgación de Castilla y León y de su historia como comunidad autónoma. Y, por último, en cuarto lugar, procederá al afianzamiento y promoción de los derechos, principios y valores que identifican a nuestra comunidad autónoma en virtud de lo previsto en la propia Constitución española y, como no, en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Como órganos de la Fundación, señalarles que contará con un patronato y un director general. El director general será la persona responsable de la Dirección General de Relaciones Institucionales. Y, además de estos órganos obligatorios, en los estatutos se prevé la posibilidad de contar con algunos otros órganos consultivos de manera voluntaria. Por un lado, una comisión ejecutiva, que en todo caso realizaría aquellas funciones que le delegue el patronato. Y, asimismo, podrá existir un consejo asesor, con carácter general, que promueva qué tipo de acciones o proponga qué tipo de acciones va a realizar la Fundación, así como la posibilidad de constituir comités asesores específicos para alguna actuación que, por su importancia, lo requiera. En todo caso, el desempeño del puesto de patrono es gratuito para todos los que lo integran y componen. En cuanto a la composición del patronato, decirles que hay un máximo de 17 personas y son ya personas que componen dicho patronato el titular de la Consejería de la Presidencia, quien les habla. También estarán el secretario general de la Consejería de la Presidencia. Por el objeto de esta fundación, la directora general de Relaciones Institucionales y el director de Comunicación. Y, asimismo, participan las consejerías de Hacienda, de Educación y de Cultura. En la parte externa, en cuanto al patronato, van a formar parte del mismo un representante de cada una de las universidades públicas de Castilla y León. Y, asimismo, existirá un representante de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Ha llevado toda la tramitación oportuna a este expediente, con los informes oportunos de la propia Consejería de Hacienda, del protectorado y de los servicios jurídicos. Hoy se materializa la autorización del Consejo de Gobierno y, para su puesta efectiva en marcha, ya solo queda pendiente, como sabrán, en la fórmula de fundación se precisa la suscripción de una escritura pública e inscribirlo en el registro de fundaciones de Castilla y León y en el inventario del sector público autonómico. Momento a partir del cual la fundación ya existirá, para que me entiendan, en el mundo jurídico con toda su realidad. Pues, muchas gracias, consejero. Y, sin más, pues estamos a su disposición para cualquier pregunta que deseen realizar sobre estos temas o luego cualquier otro que concite su interés o el interés de sus lectores, oyentes o televidentes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, sobre esta conmemoración han decidido crear una fundación que tiene los mismos fines que la Fundación de Castilla y León. Mi pregunta es por qué se ha optado por generar esta duplicidad y si es porque en la Fundación Castilla y León, que en estos momentos depende de su sucio de gobierno, no pueden desarrollar este tipo de actos. Gracias. Bueno, en principio hay que partir de una premisa. Llegará a haber dos fundaciones, pero van a pertenecer a dos instituciones distintas. Por un lado están las Cortes de Castilla y León, que tienen su autonomía, y por otro lado está la Junta de Castilla y León, el Gobierno interno regional, la Administración autonómica, que es una institución distinta. Por lo tanto, máximo respeto al derecho autoorganizatorio que cada una de esas dos instituciones pueda tener. En segundo lugar, entendemos que en ningún caso, dados los fines específicos que les he descrito, se produce una coincidencia de funcionamiento. Sí podríamos hablar de una complementariedad de esos fines, pero en ningún caso una duplicidad. Simplemente señalarle que la Fundación Castilla y León, que pertenece a las Cortes autonómicas, tienen fines específicos en relación con el talento, la creatividad, la educación y el deporte, el bienestar social y el reto demográfico. En nuestro caso les he comentado la celebración del 800 aniversario de la fusión de los Reinos de León y de Castilla, la identidad institucional, la promoción de la imagen de la comunidad autónoma y su importancia histórica. Recordemos que la España actual no se entiende sin la vertebración autonómica por parte del Reino de León y del Reino de Castilla. Hemos sido muy importantes en lo que es la configuración del Estado actual, incluyendo el descubrimiento de América, los movimientos liberales que se provocaron precisamente por el movimiento comunero o la actual configuración constitucional del Estado autonómico. La España actual no se podría entender sin nuestra participación como comunidad autónoma. Por lo tanto, no hay duplicidad. Entendemos que lo que hay son complementariedad de los fines. Sí, pero da la sensación de que la Junta está intentando subsanar algunas carencias que ha podido ver en la Fundación Castilla y León de las Cortes, ya que era ella la que organizaba los actos del 23 de abril, ahora lo organiza la Junta y ahora crean esta nueva fundación. Me gustaría que me respondiera a eso, por un lado. Y, por otro, qué cuantía económica o qué partida va a suponer la creación de esta nueva fundación para las arcas de la Junta. Le reitero que, en principio, dados los fines perseguidos, entendemos que en ningún caso se produce ese solapamiento en el cumplimiento del objeto de las fundaciones. Quizás hay una perspectiva común a ambas. Ya les he comentado que uno de los fines específicos era la promoción de los derechos, valores y principios que nos identifican. Parcialmente, también, la Fundación de Castilla y León de las Cortes tiene ese objeto, pero no solo la Fundación de Castilla y León. Cualquier administración pública, cualquier institución, cualquier entidad del sector público debe tener ese objeto. Es un objeto general a cualquier entidad pública. Y, no persiguiendo los mismos fines, no se produce ese solapamiento. Respecto al presupuesto o cuantificación económica de su funcionamiento, decirle que en estos momentos lo único que hay es la aportación inicial al capital de la Fundación, que son 30.000 euros, que ya están constituidos por la Consejería de la Presidencia. Y, a medida que empiece a funcionar y a desarrollar sus actividades y las propuestas de actos que quieran realizar hasta ese año 1.230, pues, se irá nutriendo desde la Consejería de la Presidencia. ¿Pueden explicar que en un momento en el que, desde más en concreto la parte del Gobierno de Vox, hablen de adelgazar la Administración, se haya producido un recorte importante en determinadas fundaciones, como puede ser la Fundación Serla, de forma paralela, se cree una fundación como esta que viene a complementar, como usted ha dicho, una que ya existe? No, yo no he dicho que complemente. He dicho que realicen actividades complementarias, que no se superponen, no que se complementen. Bueno, en principio es bueno recordar que –y esto lo puede particularizar mejor el consejero portavoz, que a la vez es consejero de Economía y Hacienda –sabrán todos ustedes que tenemos unos entes instrumentales dentro de lo que es la comunidad autónoma, que seremos de las comunidades autónomas que menos número de estos entes instrumentales tenemos. Me parece que ahora, en la actualidad, la comunidad autónoma tiene unas diez fundaciones o algo así públicas, inscritas en el registro de fundaciones públicas de la comunidad autónoma, en torno a diez. Si lo comparan con los entes instrumentales y fundaciones que tienen el resto de comunidades autónomas, y sobre todo lo comparan con los entes instrumentales de los que se dota el Estado, estamos muy por debajo de lo que pueda ser un perfil, entre comillas, excesivo en el número de corporaciones de este tipo que tenemos. Consideramos, y lo consideramos todo el Gobierno, por eso se ha adoptado en el Consejo de Gobierno, que este es un ente necesario. Tenga en cuenta que este tipo de actividad, la que va a desarrollar, no es fácil que se pueda desarrollar por la propia Administración general, por los órganos gestores habituales. Tiene un objetivo específico, la conmemoración, y va a ser mucho más ágil a nivel de propuesta y de asesoramiento el hecho de contar con una entidad como es una fundación pública. ¿Están satisfechos con el trabajo que se está realizando en la Fundación Castilla y León? Yo creo que a nosotros no nos corresponde esa valoración. Es una valoración que tienen que hacer las propias Cortes, donde están los grupos políticos representados. Cuentan con un patronato muy amplio, completamente distinto al que yo les he manifestado, que integran el patronato de esta Fundación, de promoción de los valores y la identidad de Castilla y León. Marca un poco el objetivo, precisamente, que tiene aquella fundación y, como tal, pertenece a una institución distinta y no entramos a valorar en qué medida se está cumpliendo o no con los objetivos para los que fue creada. Sí, hola. Perdón. Hola, buenos días. Dice que es un ente necesario. No sé si es un ente necesario ahora. Lo era antes también. ¿Qué ha motivado a la Junta para crearla exactamente ahora, porque la Fundación de Castilla y León está vigente desde hace bastantes años, desde 2003? Le reitero. Básicamente, el objetivo principal de la Fundación es una conmemoración, conmemoración que se va a producir dentro de seis años. Si queremos que, efectivamente, ese año la comunidad de Castilla y León tenga una visibilidad a nivel nacional e internacional importante y participar, el hecho de que puedan colaborar otras administraciones públicas en tal efemérides, incluyendo al Gobierno del Estado, creemos que es el momento oportuno y no puede ser más adelante para crear esta fundación, porque una conmemoración de ese tipo, como pretendemos realizarla, exige unos tiempos que se prolongan de manera dilatada y, por lo tanto, estamos en la fecha clave para poder acometer esa conmemoración con garantías de eficacia y lo que pretende la comunidad autónoma como tal, hacerse más visible todavía, si cabe, a nivel nacional e internacional. Bueno, lo primero que quería comentarle era que esta es la Fundación número 16, en torno a 10 queda un poco corto, yo creo. Tienen ustedes ya 15. Y quería saber si el objetivo es celebrar la Unión de los Reinos de Castilla y de León en el año 2030. ¿No creen que es un trabajo que podría hacer la Consejería de Cultura y Turismo, que tiene presupuesto y que nos cuesta un dinero? Y que entiendo que el tipo de conmemoración va a ser histórica, va a ser cultural, va a ser de tipo turística y que parece que responde más al cometido de la Consejería. ¿Es posible que ustedes no quieran dejar esta celebración en manos de Vox? No, en principio no tiene nada que ver con lo que es la particularidad de un departamento o de otro. Se ha entendido que esa conmemoración es transversal a todo el Gobierno regional. Precisamente, si analizan la composición del patronato, dos de sus miembros es la directora general de Relaciones Institucionales, que abarca no solo a la comunidad autónoma, sino al resto de administraciones públicas, la dirección de comunicación, que lógicamente también es transversal. Y, por lo tanto, consideramos todos, incluyendo Cultura, que sí que participa dentro del patronato, que puede ser mucho más eficaz y eficiente el funcionamiento de la Fundación si se articula de esta manera que si no se atribuye a una consejería en concreto. Y, en segundo lugar, como consejería propiamente dicha, también le he comentado la dificultad que, dado el objetivo que se promueve, que hay en lo que son los órganos habituales de la Administración general de poder abordar un proyecto de este tipo. Ha dicho que la aportación inicial son de 30.000 euros. No sé si han calculado, después de esa aportación inicial, cuánto puede costar la puesta en marcha de esta fundación anualmente. Si nos puede concretar un poco dónde va a estar su sede, un poco los detalles más de funcionamiento. Bueno, su sede va a estar aquí en Valladolid, en unos locales públicos que forman parte del patrimonio autonómico, de tal manera que, en principio, no va a haber un coste externo a ese elemento, en la calle Vinos de Rueda, aquí en Covareza. Y, lógicamente, como ahora nace, la Fundación habrá que ir viendo las propuestas de actividades conmemorativas y de divulgación y de patrocinio que la propia Fundación va proponiendo. Yo creo que es bueno dejarla nacer y ver esa evolución. Y, por lo tanto, yo creo que, de cara al próximo presupuesto autonómico, podemos tener una cifra más clara de en torno a qué presupuesto va a movilizar, por lo menos en estos primeros años de funcionamiento. Sí, decía que nacía con el objeto de la conmemoración. No sé si, una vez que se llegue ese 2030, se dará por extinguida la Fundación o seguirá en paralelo a la Fundación de Castilla y León. Sí, tiene ese principal fin. También os he comentado otros tres fines, el de promover la identidad institucional, promover el reconocimiento de la historia de la comunidad autónoma y de los principios, valores y derechos que reconoce nuestro estatuto. Eso se va a hacer hasta llegar a esa fecha y yo creo que, una vez que pase esa fecha, será el momento de evaluar el cumplimiento general de esos objetivos y decidir, si así lo considera el Gobierno regional, su continuidad o no en función de esos resultados y de esa evaluación en perspectiva ya de una serie de años de funcionamiento. Sí, hola, buenos días. Usted ha hablado de que es más eficiente hacerlo desde una fundación todo este programa de actividades, ¿no? Yo no lo acabo de entender. Es decir, ¿por qué es más eficiente hacerlo desde una fundación? ¿La administración de la Junta de Castilla y León, las consejerías, no son eficientes? Es un tema de perspectiva de servicio público. Nosotros con esta fundación no descubrimos lo que es una gestión pública directa por parte de las administraciones generales. Ocurre en la Junta de Castilla y León, ocurre en las demás comunidades y ocurre en el Estado y la necesidad puntual que pueda tener una administración de dotarse de un ente instrumental como es el de acudir a una fundación, a un sistema fundacional. Lógicamente, las fórmulas de contratación y de justificación que tienen las administraciones generales están sujetas a unos plazos superiores y, sin embargo, en el régimen de fundaciones, más allá de que están completamente fiscalizadas posteriormente en sus cuentas, actúan de manera mucho más rápida. Las mismas ventajas tiene esta comunidad autónoma con esta fundación que el resto de administraciones públicas donde existen muchísimas fundaciones. Es una perspectiva de agilidad fruto precisamente de la actividad concreta y del objeto que persigue la fundación. A las 12 del mediodía de hoy se están concentrando los médicos de área en la gerencia regional de salud porque dicen que no se les están atendiendo algunas peticiones que sí que tienen otros médicos, ¿no? Hablan de que se les reconozcan las guardias, que se les paguen los fines de semana, en fin, una serie de cuestiones. No sé si nos podría decir usted como portavoz si este colectivo realmente está discriminado respecto al resto y demás. Pues muchas gracias. Quizá, como invitaba antes el consejero a puntualizar sobre todo lo que tiene que ver con los entes institucionales. Efectivamente, Castilla y León tiene 16 entes institucionales, pero lo que son fundaciones son 10, porque el resto estamos hablando de una empresa pública, como saben ustedes, y estamos hablando de entes públicos de derecho privado que tiene también nuestra comunidad autónoma, que todos conforman esta categoría de entes institucionales. Entre las fundaciones está la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación, entre los entes institucionales que son entes públicos de derecho privado estaría el habitacil, por poner por caso, y entre todos estaríamos sumando esos 16, que efectivamente son los que figuran en los presupuestos de la comunidad. También, en relación con esta invitación que me hacía el consejero, había algunas preguntas de qué va a pasar con la Fundación a partir del año 2030. Yo recuerdo que esto ocurrirá entre la próxima legislatura y la siguiente. Por tanto, corresponderá a quien esté entonces tomar esas decisiones. Pero lo que es importante es que nosotros lo que hacemos es contribuir al futuro. Hay una celebración en el horizonte relativamente próximo de Castilla y León y tenemos la obligación de consolidar en una comunidad histórica y cultural como es Castilla y León la construcción de nuestro futuro desde nuestro mejor pasado. Castilla y León es quizá la comunidad más histórica dentro del contexto español, es una comunidad histórica y cultural, como dice nuestro Estatuto de Autonomía, y esto tiene que servir también para construir nuestro mejor futuro. Y es lo que hacemos, dar este legado a los próximos gobiernos de Castilla y León, el que los ciudadanos elijan para estar en el año 2030. Y esta fundación también favorece la participación, porque habrán visto ustedes que estarán presentes las universidades públicas y también la Federación de Municipios y Provincias. Quizá ya por entrar en la pregunta directa que se hace, naturalmente nosotros somos un gobierno que dialoga y que escucha y estamos encantados de reunirnos con esta plataforma que usted plantea de médicos y, por tanto, escucharemos sus reivindicaciones. Son reivindicaciones fundamentalmente de carácter laboral y, por tanto, tienen que ser compatibles en todo caso con el papel que corresponde a la mesa sectorial de sanidad, donde están representados los sindicatos que han obtenido representación en las pasadas elecciones sindicales. Por tanto, nuestra voluntad de escuchar a profesionales tan importantes para el servicio sanitario, como los que usted señala, no puede ser algo que excluya de la participación en la negociación de las condiciones laborales de los empleados públicos a los sindicatos que han sido elegidos recientemente. Por tanto, nosotros lo que hacemos es escuchar, pero no queremos excluir en modo alguno el papel que va a corresponder y que tiene que corresponder a esta mesa sectorial. Desde ese punto de vista, ante la pregunta, claro que son un colectivo muy importante. Intentaremos entre todos garantizar el mejor adecuado del desarrollo de los servicios públicos y lo queremos hacer contando con los empleados públicos y también con los representantes de los empleados públicos. Y, por tanto, en este contexto hay que ver esta reunión. Es una reunión que no puede ser ningún caso excluyente y, por tanto, cualquier idea que surja de allí en todo caso tiene que ser considerada, estudiada y también defendida y dialogada con los agentes de representación legítima de los empleados públicos, que son los sindicatos elegidos recientemente. Sí, buenas de nuevo. Le quería preguntar por la discrepancia en el voto que se produjo ayer en el Pleno de Cuenta de la Memoria. No sé si se trató de un distanciamiento calculado con su socio de Gobierno por la polémica que se ha generado estos días y si esto abre la puerta que se enmiende el texto para incluir a otras fuerzas, como ocurrió con el decreto de 2018. Y luego, aprovechando que también está aquí el Consejo de la Presidencia, le quería preguntar por los actos alternativos que se han programado en León o para contrarrestar los de la Junta por el día de la comunidad. No sé si creen o temen que estos actos puedan opacar a los oficiales que tiene programados la Junta. Gracias. Pues, sobre el primer punto hubo un debate parlamentario ayer en las Cortes de Castilla y León y, por tanto, hay que tener respecto a la actividad del debate parlamentario. La opinión que cuenta en los debates parlamentarios son la de los grupos políticos que se manifestaron. Hubo, además, una decisión muy unánime en torno a esta posición de las Cortes de Castilla y León, que nosotros, como Gobierno, lo que hacemos es respetar, porque para eso es el Parlamento de Castilla y León que es al que le corresponde estas decisiones y al que le corresponde tramitar la ley. Entonces, ustedes respetan la decisión del Grupo Parlamentario de pronunciarse en la condena de la dictadura franquista, pero a la vez como Gobierno asumen eliminar la condena de la dictadura franquista que, por otro lado, se producía en el anterior decreto que se hizo en la última fase de la legislatura de Juan Vicente Reba y que ustedes van a derogar. Yo creo que la posición… Entiendo. Es que no se puede entender y creo que no lo han explicado suficientemente. Y, a la vez, cuando a ustedes no le dan importancia haber eliminado la condena a la dictadura, pero después hay este pronunciamiento en las Cortes, es muy difícil entender lo que han hecho. Usted lo está diciendo muy bien. Las Cortes presentaron una proposición de ley, dieron sus explicaciones. Las Cortes debatieron ayer una proposición no de ley, dieron sus explicaciones y nosotros tenemos nuestra posición que el presidente de la Junta ha manifestado muchas veces y aquí en esta sala, muy clara, de condena a la dictadura franquista, pero también de respeto al trabajo parlamentario que tienen que hacer las Cortes de Castilla y León. ¿Usted entiende que eso no tiene ningún sentido? Respectar el trabajo de las Cortes. Hombre, el grupo parlamentario, hasta donde yo sé, es el Partido Popular, la otra parte del Gobierno es el Partido Popular y no puede ser que el grupo parlamentario vaya por un lado y el Gobierno por otro. ¿O me está usted diciendo que es la misma cosa? No, no, son cosas distintas. Claro, pero siendo del mismo partido están tomando decisiones que son diferentes y contrarias. ¿No? No, porque… Sí. Bueno, pues no. Mire, nuestra posición es muy clara y muy firme. Desde la condena a la dictadura franquista tenemos un firme compromiso con el apoyo a las víctimas de cualquier tipo de violencia, incluyendo a todas las víctimas que han sido objeto de violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales. Y esta es la labor fundamental, proteger a las víctimas, ayudar a las víctimas, restaurar la situación de las familias que buscan a las personas que pueden estar enterradas y que, por tanto, se les pueda reconocer el papel y tener la dignidad que merecen como personas. Y este es el papel muy claro, porque nosotros tenemos un claro compromiso con las víctimas y eso es plenamente compatible con nuestra denuncia, nuestro rechazo de la dictadura franquista. ¿Por qué no aparece entonces? Porque aparecía en el decreto y se ha eliminado de la proposición de ley. ¿Y cuántas víctimas consideran ustedes que hay desde 1931 al 36 y del 36 en adelante? Mire, nosotros no tenemos que identificar aquello que corresponde al conjunto de… me dice usted, ¿cuántas son las víctimas? Pues eso es lo que, naturalmente, nosotros tenemos que proteger, que todas las víctimas, todas. Nosotros no vamos a excluir a ninguna. Si yo le dijera ahora una cifra, si hay una cifra que excluiría a algunas víctimas. Todas las víctimas merecen la protección y eso es lo que nosotros queremos hacer. Ha habido una presentación de una iniciativa parlamentaria, habrá una ley si finalmente la hay y nosotros la cumpliremos dando garantía, que es el mensaje que queremos dar, de que el elemento central de nuestra acción pública tiene que ser la protección de los derechos y de la dignidad de todas, de todas las víctimas, que sean por razón de violencia ideológica, violencia religiosa y violencia social. Son las víctimas las que tienen que ser el centro de nuestra atención, respeto de nuestra acción y ninguna víctima, y esta es la garantía que le quiero dar, va a quedar desamparada. Y todas las víctimas tienen que ser protegidas y todas las familias tienen que ser apoyadas en su derecho a garantizar la dignidad de estas personas. Entonces, estaba mal el decreto de Herrera, ¿no? Sí, creo que lo he explicado en alguna ocasión. El decreto del año 18 lo que hace es desarrollar una ley del año 2007. Esa ley del año 2007 se cambia por parte del Gobierno en el año 2022. Esa ley del año 2022, como ustedes recordarán, es una ley inspirada, apoyada y escrita en algunos párrafos concretos por Bildu. Y ahora hay que regular la normativa autonómica conforme a los cambios establecidos en una ley del año 2022, poniendo en el centro a las víctimas. Y sacando la dictadura franquista. La dictadura franquista está reconocida por el Parlamento de Castilla y León ayer mismo. Ya, pero no en la ley. Sí, una pregunta sobre este tema. No sé si me equivoco, pero la proposición de ley tiene que contar con un informe de la Junta para tramitarse. No sé si la Junta se puede plantear o podría introducir a través de ese informe la posición clara que acaba de trasladar, la condena a la dictadura franquista. No sé si se podría o si ese trámite es posible. El informe que corresponde a la Junta de Castilla y León desde el punto de vista económico. Y, por tanto, la capacidad que tenemos de veto de si alguna norma tuviera un coste económico que pudiera no encajar con el volumen del presupuesto que estamos manejando. Por tanto, la capacidad que se nos da al Gobierno de Castilla y León y a todos los ejecutivos cuando se nos da esta posibilidad de vetar la tramitación de una proposición de ley en un Parlamento es desde el punto de vista del contenido económico y su implicación sobre el conjunto del presupuesto. No sobre la valoración del debate parlamentario que corresponde a los debates parlamentarios. Dicho de otra forma, nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar el cumplimiento de una ley, para eso son leyes, y tenemos que asegurar que los créditos existen. Y esa es nuestra posición que nos corresponde y que nos da el reglamento del Parlamento. No nos da la posibilidad de controlar al Parlamento, es al revés. Es el Parlamento quien controla al Ejecutivo de Castilla y León. No sé si ve factible que los grupos populares y socialistas se pongan de acuerdo en una enmienda que pueda incluir esta condena expresa que manifiestan ustedes públicamente y que no recoge la ley. Pues ese es el trabajo que tiene que hacer el Parlamento. Para eso están las próximas semanas. Hay una cosa muy positiva, que se comienza un debate. Hay tiempo para el debate. Aquí no estamos hablando de una iniciativa que se presente como lo que es la ley de amnistía con el fin de romper el consenso parlamentario, con el fin de romper el consenso constitucional y con el fin de impedir cualquier tipo de debate. Se está ante un procedimiento, da lugar al debate y el debate se está produciendo y, por tanto, dejemos trabajar a las Cortes de Castilla y León, que esa es su tarea, y dejemos que los representantes de los ciudadanos de Castilla y León ejercen su tarea y, finalmente, lógicamente, como es natural, las Cortes de Castilla y León tomarán la decisión que esté bien oportuna y conveniente. Si me permites, portavoz, por contestar una pregunta que quedó pendiente sobre León. Bueno, en principio, desde el Gobierno regional, un máximo respeto a los actos alternativos que cualquier entidad o grupo social o partido político quiera realizar, siempre que esos actos sean tranquilos, no supongan una coacción, no supongan amenazas. En definitiva, hacemos nuestra la opinión de la Asociación de Hostelería de León, que así se ha manifestado con alguno de sus miembros, que exigen, bueno, pues un respeto a la libertad individual del que quiera participar en esa celebración que participe y el que el ciudadano que no lo desee, pues tiene esa perfecta libertad. Yo simplemente quiero hacerles el comentario de imagínense que este grupo de actividades que hemos programado para 11 localidades más villalas de los comuneros se hubiera hecho en la programación para 10 municipios y villalas de los comuneros y hubiéramos dejado a León fuera de esa programación general. Creo que se trata de ser conscientes de que es un día no laborable, es un día festivo y, como tal, lo que busca también el Gobierno regional es que pueda haber unas actividades familiares de ocio, de tiempo libre, de diversión o de asueto, a las que voluntariamente la ciudadanía, que sería no trabaja, pues pueda acudir, ya sea a través de la instalación de las casetas gastronómicas o de grupos folclóricos o la guardería, con perdón para los niños, la ludoteca que pueda existir. No tendría ningún sentido hacer una programación diferente en función de unos sitios y otros. Por lo tanto, máxima libertad, siempre que los cauces sean los cauces naturales de expresión y de exposición pública. Una cuestión, simplemente, respecto a la memoria democrática, si me permites, portavoz. Yo creo que sobre el tema de memoria democrática se está hablando mucho, se está criticando mucho y se está leyendo poco y estudiando poco. La Ley de Memoria Democrática del año 2022, la que ha mencionado el portavoz de la Junta, tiene dos referencias temporales. Es una ley en cuyo artículo 1.2 establece como periodo para analizar las víctimas existentes desde el año 1936 a 1978. Artículo 1.2. Sin embargo, hay una disposición adicional, la 16, que si alguien es capaz de leerse toda la ley, en la parte final de la ley vienen esas disposiciones adicionales, la 16, que amplía ese periodo de 1978 a 1983. Es decir, la ley del Estado junta un periodo de dictadura del 36 al 78 con un periodo democrático bajo la vigencia actual de la Constitución Española y amplía del 78 al 83. Junta dictadura y democracia y, además, actual. Y resulta que una de las críticas que se efectúa a esa proposición de ley presentada es que, refiriéndonos a una época relativamente ya histórica, se junta una etapa democrática, la republicana, de 1931 a 1936, con la dictadura. Hacemos, entre comillas, hace esa proposición de ley lo mismo que hace la ley del Estado, que habla de víctimas y de reparaciones en la época democrática actual. Que es mucho más sangrante. No tiene ningún sentido esa crítica que algunos realizan cuando la propia ley, les estoy dando la referencia normativa concreta, porque aquí lo importante no son las exposiciones de motivos de los textos normativos. Las exposiciones de motivos simplemente son exegeticas, marcan un poco el ámbito en el que la norma se va a producir. La parte importante de las normas son el articulado. Ahí, en ese articulado, es donde aparecen los derechos y las obligaciones. Los derechos de las víctimas y las obligaciones de los demás. Y en esa parte articulada de la proposición de ley, que pasa de 17 artículos que tenía el anterior decreto del año 18 de Juan Vicente Herrera, a 20 artículos de manera más amplia, se contemplan no solo todos los derechos que ya existían en ese decreto del 18, sino que se amplían. Por ejemplo, se reconoce el derecho subjetivo de las propias víctimas a ser exhumados. Cosa novedosa casi en el panorama nacional. Por lo tanto, y como última reflexión, intentemos leer más y criticar menos, por lo menos sin fundamento. Yo sé que es una materia compleja. Miren, la ley de Zapatero del 2007 tenía dos folios del boletín del Estado para fundamentar toda la ley. Dos folios solo, dos hojas del boletín. La ley de Zapatero del 2007. La ley actual, la del 2022, la ley de memoria democrática, tiene más de 60 hojas de boletín en su exposición de motivos. Estamos diciendo que porque hizo una exposición de motivos breve, la ley de Zapatero del 2007 era inconstitucional. No decía todo lo que tenía que decir. Es mejor la ley de memoria democrática actual con más de 60 folios de exposición de motivos. ¿Alguien de los que ha hablado ha sido capaz de leer esos 60 folios? Yo le rogaría a todos esos que hablan que se la lean primero a la exposición de motivos. Y luego hablamos. Entiendo entonces que si están… ¿Se refiere a las 11 asociaciones memorialistas que están dispuestas a incluso llegar al constitucional? Me refiero a todas las personas que opinan en general, a todas las personas que están opinando sobre el tema de memoria democrática y la proposición de ley que se ha presentado en las Cortes. Yo les rogaría un tiempo de esfuerzo y dedicación para estudiar las cosas, porque quizás podamos entender mejor la perspectiva o contenido de las normas que tenemos. Pero a lo mejor no hay que leer tanto para… Los dos que tendrían que editar más tiempo serían Bildu y el PSOE, que son los redactores de puño y letra de la ley del año 22. Sí, porque la disposición adicional 16, como dice el portavoz, si usted coge los debates parlamentarios en el Congreso, se introdujo a instancias de Bildu, la que ampara el periodo desde el 78 al 83. Y se habla de víctimas bajo esta democracia y se habla de recuperación y resarcimiento a esas víctimas. Y esa disposición adicional 16 es fruto de Bildu. Por eso el portavoz le comenta a usted que sería bueno que no hubiera exigencias de algún partido independentista. Bueno, pero ¿entienden ustedes que a las asociaciones memorialistas les pueda resultar extraño, molesto o criticable que hayan eliminado la condena a la dictadura franquista? Porque realmente el periodo más amplio con más víctimas es ese. Y ustedes lo han omitido. O sea, no hace falta leer la nueva ley estatal para que se sientan molestos con la autonómica. Creo yo. Yo creo que ayer el Parlamento de Castellón cerró ese debate. Y fue muy claro. Si queremos hablar solo de eso podemos hacerlo. Pero nosotros ayer en Castellón hubo un debate. Las Cortes de Castellón se pronunciaron en el mismo sentido que los hemos hecho históricamente. Y nosotros tenemos muy claro que el elemento central son las víctimas. Y en eso nos queremos centrar. Si queremos repetir en el próximo pleno el debate que tuvo ayer pues lógicamente es casi seguro que el resultado sea el mismo de una mayoría muy amplia, muy contundente del Parlamento de Castellón en el sentido que se manifestó. Entonces, sobre la reflexión que ha realizado entiendo que si están en contra de que la ley nacional extienda el periodo hasta la democracia actual también estén en contra de que la proposición de aquí extienda el periodo hasta la Segunda República. No, no, no estamos diciendo que estamos en contra. Estamos diciendo que se está criticando como una observación general a la proposición de ley como que se está igualando víctimas de un periodo democrático, la época republicana con un periodo de dictadura del general Franco. Se critica ese hecho y sin embargo, quienes critican ese hecho dan por bueno y apoyan el hecho de que si se pueda juntar toda la época de la dictadura con un periodo democrático actual, además. Yo no me quiero imaginar no sé qué pasaría porque, como comprenderán, no tengo esa edad aunque ya voy para mayor en la Segunda República pero no me quiero imaginar la gente que puede pensar de qué violencias se han producido del 78 al 83 bajo la vigencia actual de la Constitución y si esta no les ha protegido. Yo no negaría en ningún caso la validez, eficacia y buen resultado de nuestra Constitución de 1978 que sí que ponen en entredicho en esa ley de memoria democrática a algunos de los que hablan. Quería preguntarle al portavoz sobre una propuesta que ha hecho Faconauto que solicita a la Junta de Castilla y León que haga suya una medida que ha tomado la Junta de Galicia para incentivar la compra de vehículos híbridos o eléctricos renovando el parque de vehículos antiguos. Creo que los vehículos de más de 10 años se les da una ayuda de entre 3.000 y 4.000 euros. Yo no sé si la Junta de Castilla aún se puede plantear este tema. Nosotros, de hecho, tenemos en marcha en Castilla una deducción fiscal. Somos de las pocas comunidades autónomas. Tenemos una deducción fiscal específica y aprovecho la ocasión también que se está en la declaración de la renta para significarlo, de 4.000 euros por la adquisición de un vehículo eléctrico o híbrido recargable. De 4.000 euros. Y, por tanto, animamos a todas las personas que se quieran beneficiar de esta ayuda lo puedan hacer. A esto se une la subvención que es compatible respecto del plan MODES que también tramitamos desde la Junta de Castilla y León que hace que adquirir un vehículo de estas características es especialmente ventajoso en Castilla y León. Nuestra prioridad, en todo caso, tiene que ser apoyar al sector productivo. Yo creo que el principal problema que existe en este momento es la dificultad de muchas personas para saber qué tipo de vehículos quieren adquirir y, por tanto, que exista una norma que dé seguridad, que dé confianza sería lo más oportuno y, por tanto, que el conjunto de las Administraciones contribuyamos desde la neutralidad tecnológica a garantizar este hecho. Nuestro apoyo al sector del automóvil es muy evidente y es muy claro y, fundamentalmente, lo hacemos a los trabajadores del sector y a la propia industria del automóvil donde queremos hacer una concentración especial de los recursos, más fundamentalmente en torno a todo lo que tiene que ver la actividad productiva, la innovación y la generación de la industria tractora en Castilla y León. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, bueno, preguntaba qué tipo de violencia se va a producir en democracia. No sé si niegan la violencia de los GAL y si esta no debería estar incluida en la ley de memoria democrática. Usted sabrá que es por los GAL. Desde luego, en esa disposición adicional 16, uno lee y no aparece ningún grupo terrorista concreto, oficial u oficioso. Yo lo que sí le digo es que aparece un periodo donde se habla de víctimas y donde se habla de resarcimiento de esas víctimas. Periodo 78-31 de diciembre de 1983. Tenemos cuatro intervenciones de compañeros de diferentes provincias. Si os parece, vamos a abrir ese turno ahora dando paso en primer lugar a Begoña Rincón, de Segovia Udaz. Cuando quieras, Begoña, adelante. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué opinan de la propuesta del ministro Puente de poner el nombre de Concha Velasco a la estación de Campo Grande? Y, en general, en ese sentido, en esa línea, si lo ven bien, ¿qué propuestas se podrían hacer desde Castilla y León? Por otro lado, la indignación de los usuarios de refugio en Castilla y León no para de crecer, como ya comentábamos hace unos días. La consejera de Movilidad envió una carta al presidente de Renfe pidiendo una reunión urgente, así como soluciones y explicaciones. ¿Han recibido ya respuesta o la Junta tiene algún plan para ayudar a estos ciudadanos de Castilla y León? Pues, desgraciadamente, no hemos tenido ninguna respuesta. No sé si a ustedes le responderá el Gobierno en esta materia. Nosotros no nos ha respondido. Sí que hemos insistido desde hace muchísimo tiempo en la necesidad de dar seguridad y confianza a los viajeros, de saber los horarios, de mejorar las condiciones. Y es verdad que, a día de hoy, lo que hemos tenido es la calla por respuesta. Desgraciadamente, el ministro al que usted se refiere está dedicando a sus equipos a otras cosas distintas de mejorar la vida del conjunto de los ciudadanos. Y nosotros estamos por mejorar la vida del conjunto de los ciudadanos, no por controlar ni perseguir a los medios de comunicación, a los columnistas ni a los periodistas. Y en cuanto al nombre de una estación de trenes, cuando es de ámbito local y se decide un nombre local, yo creo que también hay un papel muy importante por parte de las corporaciones locales, de los ayuntamientos. Y aquí nuestra posición tiene que ser la misma que la que mantenga el ayuntamiento de Valladolid y su alcalde. Y esto es de referencia para el resto de las corporaciones locales de nuestra comunidad autónoma. Seguimos ahora con Soria Noticias. Encarna Muñoz, cuando quieras, buenos días. Hola, buenos días. Aprovechando la presencia del consejero de Presidencia, a mí me gustaría conocer el argumento para la retirada del apoyo económico a los clubes de atletismo de máxima categoría. Creo que la razón esgrimida es que consideran este deporte menos mediático que otros que se han recibido ayudas como son el rugby o el baloncesto en silla de ruedas. ¿En qué datos se han basado para tomar esta decisión? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bien, estamos hablando de dos políticas distintas que conviene diferenciar. Por un lado está la política de patrocinio de la imagen de la comunidad autónoma y por otro lado está la política de deporte del gobierno regional. El tema de los patrocinios a nivel de identidad institucional es un tema relativamente reciente que nació en esta comunidad autónoma por este gobierno hace como un par de años buscando precisamente trasladar la importancia de la Junta de Castilla y León, de la comunidad de Castilla y León y a través de aquellas entidades deportivas que tenían esa trascendencia o esa importancia. Otra cosa es el fomento del deporte en general que pueda realizarse en la política sectorial de deportes. Desde este punto de vista lo que estamos haciendo porque esta política de promoción de la identidad institucional nació hace dos años, hace relativamente poco, ha sido generar una serie de criterios y pautas para ver a qué actividades deportivas podemos o debemos ayudar en el fomento de esa imagen institucional que se realiza a través de sus camisetas, a través de las instalaciones propias deportivas que tienen, a través de serigrafías en los autobuses donde se trasladan, etc. Básicamente, esos criterios han sido que se trate de deportes colectivos, no individuales. En el caso que usted comenta estamos hablando de atletismo, por lo tanto, ese criterio no se cumpliría. En segundo lugar, que aparte de ser deportes colectivos estén en primera división, en la división de honor del respectivo ámbito deportivo y, en tercer lugar, acudir a estos deportes siempre que sean de los cinco que a nivel deportivo más personas tengan dentro del club, como federadas, dentro de los cinco deportes federados que más socios tengan. Se analizan las tablas oficiales del Ministerio del Estado que lleva este tema, ahí vienen los cinco deportes que son aquellos en los que continuamos realizando el patrocinio. En definitiva, dada la expansión que estaba cogiendo estas ayudas que, vuelvo a decir, son de patrocinios de identidad institucional, no deportiva, por lo tanto, no se entra a valorar lo buenos y lo importantes que sean esos deportistas o esas personas de atletismo que usted comenta, sino dar un cauce con unas reglas claras y fijas que permita, en el conjunto de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ver con qué entidades deportivas hacemos ese patrocinio de identidad institucional. Hoy en Ileón tenemos a Sara Lombas. Es tu turno, Sara. Hola, buenos días a todos. Yo tenía dos preguntas sobre vino. La primera es pedirles la opinión sobre la oposición de Asajá contra el cultivo de Godello, que es una denominación del Bierzo, en Valladolid. Y la segunda de ellas gira en torno a esta notificación que han recibido dueños de viñas antiguas del Bierzo, que, bueno, en esas documentaciones se les reclama presentar documentación de la que no disponen por la antigüedad de las propias viñas. La alternativa a no presentarlas es arrancar esas viñas. Entonces, la pregunta es por qué la Junta anima a arrancar estas viñas en lugar de protegerlas. Pues, me hace dos preguntas de las cuales, desgraciadamente, no tengo mucho conocimiento. Pero le podemos dar con más detalle. En primer lugar, si la uva Godello se puede o no sembrar en Castilla y León por parte de los agricultores que no sean de origen vinculados a la misma, pues, desconezco. Desconezco si esta uva está prohibida más allá de una concreta denominación de origen. Hasta donde yo sé las dos denominaciones de origen de León, que son Bierzo y Tierras de León, una está vinculada a una uva que es Mencía y otra Prieto Picudo, pero no sé si hay alguna limitación respecto de la siembra de viñas de Godello en otro sitio distinto de esas denominaciones de origen y además tampoco es la uva de referencia de las mismas. Y, en segundo lugar, respecto de esta documentación, lógicamente, nosotros trabajamos siempre en apoyo de los agricultores. Si hubiera alguna normativa europea que pida la exigencia de una documentación, veremos a ver cómo hacer posible el cumplimiento de esas reglas europeas con la documentación que puedan aportar los agricultores. Seguro que los servicios técnicos de la Consejería de Agricultura y Granadería podrán intentar buscar las fórmulas y, si no las hay, pues intentar tramitar una modificación legislativa porque lo que usted plantea es una cosa razonable. Si lo piden los agricultores tendrán razón en demandar esta cuestión y vamos a ver si hay alguna fórmula para poder buscar mecanismos que garanticen el cumplimiento de la normativa con la presentación de esa documentación que usted manifiesta. Pues vamos a cerrar este turno en Zamora con Carlos Gil de La Opinión. Cuando quieras, Carlos. Hola, buenos días, señores consejeros. Yo, para Luis Miguel González Gago, le quería preguntar si Peleas de Arriba va a tener algún protagonismo en este 800 aniversario dado que Fernando III nació allí, en esta localidad zamorana. y para el consejero Carriedo le quería preguntar a ver si sería favorable de apoyar la enmienda de MPL a los presupuestos sobre el famoso Plan de la Raya que prometió Mañueco en campaña pero se lo digo de vez en cuando porque no hemos vuelto a tener noticias de él. Sería una buena ocasión de abrir por lo menos la partida. Y una curiosidad que no sé si tiene importancia o es simplemente algo de trámite, he visto un contrato de prestación de un servicio de consultoría y asesoramiento financiero a la comunidad de Castilla y León especialmente en materia de endeudamiento, ordenación de crédito, banca y seguros. No sé si esto es una novedad o es una cosa de trámite. Muchas gracias. Pues le confirmo el interés de la Junta de Castilla y León y del presidente de la Junta de Castilla y León de plantear esta iniciativa en torno al Plan de la Raya. En eso estamos trabajando la Junta de Castilla y León. Yo creo que este año podremos hacerles una presentación pública y oficial pero lógicamente hasta que no tengamos los datos definitivos permítanme que no adelantemos el contenido de la misma y por tanto cuando este está definido pues haremos la presentación oficial correspondiente. Y el segundo sin conocer el detalle puntual de memoria creo que se refiere a un trámite ordinario en torno a básicamente a contar con el apoyo de las entidades que miden la calificación financiera de la deuda de la comunidad autónoma para que se puedan presentar. Hay varias. En los últimos años saben ustedes que Moody's que es la que ha hecho esta referencia pues nos ha otorgado una clasificación muy relevante y aprovecho la pregunta que usted hace para también anunciarles una referencia a este hecho que ya se hizo pública que es que Moody's ha mejorado la calificación financiera de Castilla y León y la calificó en el ejercicio 2022 como calificación estable y la ha evolucionado hacia calificación positiva y por tanto desde este punto de vista la nuestra es una comunidad autónoma que es solvente desde el punto de vista de la deuda tenemos la máxima calificación posible que se puede otorgar a una comunidad autónoma en España y esta es la calificación que nos ha otorgado Moody's y esto lo que nos permite también es acceder al mercado en unas condiciones favorables no depender exclusivamente del FLA y también poder acceder a que sean actores privados los que confíen en nuestra comunidad autónoma y por tanto esta calificación financiera la que usted mencionaba en ese trabajo nos permite también presentarnos ante los mercados con esa valoración no se trata solo cuando nos presentamos ante un mercado a solicitar el acceso a nivel de endeudamiento a aquello que presentamos de la Junta de Castilla y León sino también presentar una valoración independiente como puede ser una agencia de calificación que nos otorgue la calificación oportuna que considera más relevante ¿Alguna? Sí Sobre lo que perdón sobre lo que preguntaba acerca de si hay previsto algo en la celebración de este 800 aniversario en la localidad de peleas de arriba de Zamora tengo que significarle que me lo apunto lógicamente son muchas las localidades en general dentro del contexto de la comunidad de Castilla y León vinculadas a ese aniversario e indudablemente lo que haré será trasladar una vez que se constituya el patronato la necesidad y conveniencia de ir viendo que localidades se ven afectadas por esta efemérides y lógicamente tenerlas en cuenta a la hora de plantear el conjunto de acciones le hablo también de Cabreros del Monte en la provincia de Valladolid donde doña Berenguela suscribió importantes acuerdos en general todos los ayuntamientos y entidades locales que se ven afectadas por la conmemoración se estudiará y lo tendremos lógicamente en cuenta ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos Sí, por favor Perdona Perdona Es Encarna Muñoz de Soria Adelante Encarna No sé si es que no me he enterado bien pero me ha parecido entender que la Junta no considera el atletismo un deporte de equipo Correcto no está calificado como un deporte de equipo dentro de lo que se configura normalmente no quita que pueda haber una carrera de relevos pero normalmente el atletismo es un deporte individual así está calificado a nivel a nivel oficial digámoslo así un equipo de fútbol un equipo de balonmano un equipo de baloncesto son equipos en principio el atletismo es un deporte individual Ahora sí cerramos Gracias Pues muchas gracias 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 Gracias